Radio Escuchas de la República, desde Libiertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave, les saluda con el comentario a tiempo que se titula Agencia Anticorrupción. Vamos por partes. Claudia Sheinbaum se adelantó en sus propuestas de gobierno. Cuando así lo manifieste Xochitl Galvez, abordaremos el tema. Por ahora, merece destacarse la propuesta de la candidata presidencial de la Cuarta Transformación de crear una agencia federal anticorrupción, puesto determinó que no son necesarios otros entes burocráticos, como el muy caro, costosísimo Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información INAI, cuyos miembros consejeros, además de gozar de sueldos anticonstitucionales por arriba del salario del presidente de la República, gozan de otras prebendas que ni Obama soñó disfrutar. Claudia Sheinbaum, al presentar el eje de su campaña que tituló Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto, contempla, entre otros compromisos, la simplificación administrativa, es decir, la desaparición de instituciones y reglamentos, porque a mayor regulación se genera más ineficiencia. En este punto específico, Sheinbaum Pardo afirmó que no es necesaria la existencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI, puesto que sólo basta con cumplir con la ley de transparencia, como ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador. No creo que se necesiten grandes instituciones de transparencia, sino sencillamente que se cumpla con la ley de transparencia, porque si no, ¿quién cuida la corrupción del INAI? Entonces hay que crear una nueva institución que cuide la corrupción del INAI, y después nuevo organismo que cuide la corrupción de la corrupción que se cometió en otra institución, es decir, así hasta el infinito. Su proyecto concreto plantea, crean una agencia federal anticorrupción que tenga funciones de investigación y sanción de los servidores públicos y los particulares que participen en licitaciones y asuma las funciones que actualmente tiene la Secretaría de la Función Pública, antes la malograda e inservible Secretaría de la Contraloría, que encabezaron corruptos que traicionaron la confianza del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Asimismo, se comprometió Schimbau a impulsar un acuerdo nacional para un buen gobierno que combata la impunidad, mejore el proceso de compras públicas, impulse la digitalización de los trámites y las obligaciones de transparencia. Explicó, un sistema de simplificación administrativa. En nuestro país, producto de la corrupción, se han ido generando mayor regulación que en muchos casos lo que ha generado es ineficiencia en los gobiernos y no ha terminado con la corrupción. Entonces, continuó, necesitamos un sistema de simplificación administrativa y de transparencia que nos permite invertir eficientemente los recursos de la nación y al mismo tiempo hacerlo con transparencia y evitar la formación de comisiones y nuevas comisiones y nuevas instituciones e instituciones que cuidan las instituciones y reglamentos que cuidan a las instituciones que formaron las nuevas instituciones, que lo único que ha generado es mayor burocracia, menor transparencia y mayor apertura a la corrupción, puntualizó. Este moderno eje fue presentado por Javier Corral Jurado, exgobernador panista de Chihuahua y que ahora, después de su renuncia al blanqueazul, es ya parte del equipo de campaña de la candidata presidencial morenista, mismo que contempla también crear un modelo nacional para investigar delitos de corrupción y una ley general para investigar y sancionar los delitos por hechos de corrupción. También agregó, crear un catálogo único de delitos y penas que incluya responsabilidad penal para las empresas que participen en las licitaciones, un sistema de inteligencia anticorrupción, una política nacional de investigación y persecución penal, un programa de protección y beneficio a denunciantes y aumentar de tres a siete años los casos de responsabilidad no graves y de siete a doce los graves. Corral Jurado refirió que impulsarán una reforma profunda al poder judicial federal y local. Apostarán por la justicia digital, simplificar sistemas de fe pública, actualmente en manos de los notarios públicos, porque hay notarios muy corruptos. Para un combate efectivo a la corrupción e impunidad, una condición sine qua non es la reforma profunda del sistema judicial a nivel federal y local, pues enfrenta un enorme problema de corrupción cotidiana que involucra a diferentes actores, desde el eslabón más bajo hasta el más alto, concluyó. Como lo hemos denunciado constantemente, la vergonzosa y vergonzante impunidad es la que ha provocado que el gremio periodístico esté de luto permanentemente. Si en verdad existe la decisión de terminar con la corrupción, no hay otro camino más que llevar a los presuntos responsables ante los tribunales. Desde luego que tenemos pendiente la grave asignatura del proceso electoral, sangriento por cierto, nuestra estupefacción no es suficiente. La sociedad toda debe exigir las garantías correspondientes. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Retería Arroyave. Arroyave Arroyave Arroyave.